Oigan y agréguenme a su Facebook porque me encanta que seamos amigos por Facebook señora y si tiene oportunidad por ahí pues dígale a su hijo que le enseñe a usar la computadora si usted no sabe usarla y quiere platicar conmigo y que estemos en contacto por medio de Facebook de verdad que me da mucho mucho gusto que ustedes me escriban y me platiquen sus cosas porque con muchísima confianza nos hacemos amigas y nos hacemos amigos yo les contesto todos los mensajes y también pues siempre salen por ahí oportunidades para venir al programa así que ustedes escribanme agréguenme a su Facebook me buscan como Gaby Machuca entre paréntesis Gaby de corazón y a mí me da mucho gusto que vengan aquí al programa que compartan cosas positivas que a la gente también le ayuden porque bueno pues es un apoyo es un apoyo entre todos aquí llamen también aquí a cabina si tienen algún comentario que hacer 212-2282 es nuestro teléfono aquí en cabina nos encanta recibir también sus llamadas y pues quiero agradecer a Free ya saben que Free son especialistas en nutrición y alimentación para personas con diabetes es muy importante que si usted tiene diabetes sepa qué es lo que puede comer primero obviamente ir con el médico pero ahí en Free ustedes van a encontrar muchísimas opciones para vivir su vida plenamente y feliz comiendo rico pero sobre todo sin consecuencias sin consecuencias para ustedes que son diabéticos y van a encontrar ahí pues los zapatos los calcetines todos los productos de aseo personal especiales para personas diabéticas los chocolatitos deliciosos las galletitas y sobre todo este producto vía stevia que es un endulzante natural que se los recomiendo no van a encontrar un endulzante tan natural como este sin proceso químico y sobre todo que es mucho más barato que cualquier endulzante de esos de sobrecito que ustedes puedan comprar en cualquier tienda y no les va a traer ninguna consecuencia y Free se encuentra por la calle Hidalgo por la calle Hidalgo 122 Oriente ahí en el centro de Tepic así que de verdad les recomiendo que si ustedes son diabéticos o tienen algún familiar con diabetes vayan a Free y vivan Free y también Estambres Gómez pues ya saben que ya viene el frío ya se siente frillito ahorita salir a la calle pues para que ya se hagan su bufanda y ayer platicaba yo con Roberto Gómez que él ahí está en Estambres Gómez y pues él me dice que ellos tienen las plantillas para hacer las pantuflas si ustedes se quieren hacer sus pantuflitas así bien calientitas pues ahí va a encontrar también las plantillas los ganchos y además le van a enseñar a tejer gratis en telar si usted compra ahí todo su material y Estambres Gómez se encuentra por la calle Zapata 106 esquina con Puebla y pues es lo mejor en Estambres Estambres Gómez un saludo para todos ellos y también para mis amigos de Free y miren les quería platicar una anécdota de cómo nuestra actitud hacia las personas hacia la vida pues nos puede hacer pasar malos momentos o buenos momentos fíjense una vez mi esposo y yo nos fuimos a una a una excursión de esos donde va uno en el camión y va uno con mucha gente y dices tú ay qué padre nos la vamos a pasar no pero hay gente que dice ay no cómo voy a ir yo entre toda esa gente y luego que los niños que llevan lloran y y pues que la señora ya puso la maleta y a la mitad del pasillo y pues fuimos nosotros a esa excursión y pues sí obviamente pues te encuentras con mucha gente con distintas formas de pensar y de repente tú dices cómo se le ocurre a esa señora poner su maletona fuera de la puerta del baño si sabe que todos ocupamos el baño no y luego quieres pasar y las maletas en medio te quieres dormir y el niño está llorando o va el chavo con el celular y y prendido y pues no te deja dormir y entonces empezamos mi esposo y yo a ponernos de malas mira cómo se le ocurre hoy no puede ser posible pues en qué cabeza cabe hoy no cómo y empezamos a pasarnos el viaje mal desde ahí porque se reían porque ponían aquí porque ponían allá porque decían y empezamos a a él y yo como encapsularnos así como que hay nomás nosotros dos acá nomás nosotros dos ellos fuchi fuchi no y entonces empezamos a pasarnos la mal y ya en la noche que estábamos en en el cuarto del hotel platicamos y le digo yo a él sabes qué pasa o a mí se me hace que la bronca somos nosotros porque mira ellos andan bien felices allá en la alberca y nosotros acá encerrados no pues si no vinimos a eso vinimos a pasárnosla muy bien y a convivir con la gente y a respetarnos todos no si ellos son de alguna forma bueno pues ay señora con permiso le voy a quitar de aquí su maletita porque voy a pasar al baño eh tú dices cómo se le ocurre pues sí se les ocurre porque porque cada cabeza es un mundo y ellos no piensan como nosotros ni ni nosotros como ellos lo mismo sucede cuando va uno manejando en la calle y dices ay cómo se le ocurre a esa señora dar la vuelta así sin poner la direccional mira nada más o cómo se le ocurre pararse ahí porque va tan despacito si por aquí es la vía rápida porque no se hace para allá para la orilla no lo hacen a propósito ellos van en su onda cada quien piensa diferente y uno se lo toma personal y cree que uno uno que lo están haciendo por fregárselo a uno por molestarlo a uno y no es cierto pero con esa actitud que uno trae uno siente que es contra nosotros pero si ya en el momento decimos bueno pues le voy a rodear por allá porque va muy lento pues le rodeo no cuento hasta 10 y dalai no pues qué puedo hacer pues no voy a ir a decirle a todo mundo oiga quítese y menos ahorita con lo peligroso que está aguas a quien le pitamos y no 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 hay que hay que ser prudentes digo pues en alguien tiene que caber la prudencia no podemos estar tú por tú con todo mundo y pensando que todo mundo nos quiere lastimar fíjense todas las cosas negativas que nosotros pensamos o decimos nos lesionan a nosotros lesionan nuestro espíritu nuestro corazón y es como un lastre que no nos deja avanzar estamos ahí atorados pensando es más como por ejemplo eso que les decía ahorita del de la señora que no pone la direccional o del que se frena y casi nos estampamos atrás de él no o que se para en un lugar donde no debe y todo el día andamos enojados por eso ay por qué andas así nos dice la la esposa a los hombres es que una vieja en la calle no sé qué y eso fue ayer o fue en la mañana y la señora ya ahorita esa señora que se frenó y anda en su casa feliz a lo mejor hasta se fue una fiesta y hoy anda de vacaciones y nosotros todavía acordándonos y a lo mejor jamás ni la vamos a volver a ver pero nosotros estamos dañándonos nosotros mismos y dañando a las personas que nos rodean la negatividad influye muchísimo en nosotros tanto mental física y espiritualmente si somos negativos se nos va a notar hasta cómo nos arreglamos cuando andamos de malas no nos queremos ni arreglar y se nos nota la gente nos dice andas enfermo hoy ay qué te pasa mira nomás te ves mal pues es que así andas así te sientes pero aunque andemos enfermos de gripa no darle más entrada date la maquilladita aunque al rato se te despinte la nariz porque te estás suene y suene y suene pues no le hace tú date la maquilladita trata de salir a la calle con esa actitud lo menos que te pueda notar la gente que andas así pero lo que pasa es que también nos encanta victimizarnos que nos digan ay andas malito sí ando bien malo y por eso no voy a ir a trabajar hoy y tú dices híjole no y mañana vas a ir ay pues no sé si me corren ni modo pues el jefe ya ves cómo es pues hay que ver qué tan malos andamos y traemos una gripita y pues podemos ahí calmarnos la con un ay ay de estos pues de esos desenfrioles o no sé qué cosas son se la toma uno y pues se va uno al trabajo no puedes estar dándole más entrada a esas cosas que si de por sí andamos mal económicamente y luego faltamos al trabajo no nos llega a la quincena completa pues imagínate cómo vamos a traer la actitud toda mal hay que echarle muchas ganas a todo en la vida a todo a todo a todo y siempre esforzarnos esforzarnos un poco más y dar más 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 de nosotros lo mejor que se pueda vamos a ir a un corte y seguimos platicando de cómo cambiar nuestra actitud hacia la vida y cuál es nuestra actitud ante el cambio es que no siempre podemos estar igual por ejemplo cuando cambiamos de trabajo bueno son cambios que se vienen los compañeros nuevos a lo mejor un sueldo diferente un jefe diferente una ruta de camión diferente todo no y nos resistimos a ese cambio y sufrimos y les quiero contar una una anécdota que leí que me encantó y dice una fría y nevada mañana de invierno hace dos mil años el filósofo lao tse que se paseaba por el bosque de repente escuchó un ruido como un crujir en los árboles volteó hacia arriba y empezó a ver que una de las ramas de los árboles estaba cargada de nieve y como eran las ramas más fuertes y más viejas pues estas ramas empezaron a tronar hasta que se rompieron con el peso de la nieve y en cambio las ramas más flexibles que estaban a un lado empezaron a doblarse dejaron caer la nieve y volvieron a tomar su forma original y entonces aquí la reflexión es que si nosotros somos flexibles ante el cambio sin importar la edad podemos disfrutar más de nuestra vida y cambiar nuestra actitud hacia ella pues nos va a ayudar a disfrutar también porque a veces decimos no es que yo ya por la edad ya no puedo hacer nada ya así soy y que eso es nada más de los jóvenes ellos si pueden cambiar todos podemos cambiar también los jóvenes pueden cambiar actitudes que no están tan bien en su vida y las pueden mejorar igual uno no es cuestión de edad es cuestión de querer de ver si queremos vivir mejor si queremos tener una vida mejor y que los demás que nos rodean también estén bien porque pues queremos mucho nuestra familia y a nuestros amigos entonces de nosotros depende todo lo que sucede en nuestra vida depende como nosotros lo tomemos y como lo veamos es como vamos a vivir y me decía el otro día yo le decía a mi hija el otro día ay hija fíjate nomás estas lonjas yo creo que ya pues yo tengo 34 años con la edad que tengo ya no se me van a quitar yo no soy gorda pero pues sí como que nunca está un agusto como dios lo tiene verdad y yo hay que las lonjas y que no sé qué le digo yo creo que ya por la edad aunque quiera pues ya no se me quitan y me dijo ay mamá esos son puros pretextos ve madonna cómo está y tiene cincuenta y tantos años me dijo vea a maribel guardia me dice y velas cómo están y luego luego el pretexto ay hija es que esas están operadas luego dice mamá por eso la gente nunca baja de peso porque luego ven a las que están así guapetonas y tú dices ay es que está operada pues no lo dudo a lo mejor si estarán operadas pero también le echan ganas y aún con la edad que tienen cincuenta años no sé cuántos tengan y ahí están esa es la actitud hacia la vida no podemos estarnos quejando todo el tiempo de cómo estamos o de cómo somos de nuestro carácter y no hacer nada entonces ahí yo dije híjole no pues mi hija ahí me como que me enseñó algo bien importante no hice algo que muchas veces ya sabemos yo aquí se los digo muchas veces que hay que aceptarnos y querernos como somos y que si no estamos a gusto como somos o como estamos físicamente pues hay que ponernos a hacer ejercicio o arreglarnos más salir más si no estamos a gusto estando encerrados buscar las alternativas y entonces a mí ya se me había olvidado esa parte de repente mi hija me dice oye mamá no inventes o sea qué te está pasando si hay mujeres más grandes que tú y velas hombres también o sea hombres que tú los ves y dices ese que salen las películas cuerpazo y hay hombres más jóvenes y ya con la panzota o sea se deja uno uno vencer no quiere uno crecer no quiere uno mejorar y no nada más crecer de edad o crecer de tamaño crecer como persona como ser humano y eso es en el aspecto físico pero ya en el aspecto intelectual también hay personas que dicen es que yo ya no aprendo nada y tienen una actitud ante la vida de víctimas de que pues es que yo no tuve la oportunidad de estudiar jamás yo no tuve a mis padres que me pagaran una carrera o alguien que me dijera cómo hacer una letra bueno pues a lo mejor no lo tuviste pero ahorita tú ya sabes y puedes ir a pedir ayuda la vez pasada tuvimos aquí al círculo de estudio del INEA ellos son invidentes imagínense y son personas ya de 40 50 años 30 años y todos ellos invidentes y todos ellos saben escribir saben leer se llenan su mente de cosas positivas es que leer es algo tan importante de verdad que ahí encontramos tantas respuestas y ellos que no pueden ver son un ejemplo o sea nosotros tenemos la vista y no leemos es un pecado diría mi abuelita como si tenemos las la capacidad de hacerlo y no lo hacemos estamos desperdiciando nuestro cerebro nuestra capacidad intelectual que tenemos porque todos tenemos la capacidad de todos la tenemos y hay otro ejemplo había un un este creo que era como un un filósofo también me parece y él se llamaba taleirán y a él le dijeron oiga taleirán nosotros cuando usted muera queremos pedirle permiso de analizar su cerebro le dijeron unos científicos porque pues usted es tan inteligente yo le estoy contando la anécdota más o menos así porque no la recuerdo muy bien pero quiero darles la idea usted es tan inteligente que queremos ver qué es lo que hay en su cerebro cuando usted muera qué le parece sí claro que sí les firmó un papel y cuando él muere pues le sacan el cerebro y empiezan a estudiarlo estos científicos total que en la tarde llega un chavo un practicante con un cerebro de otra persona de un peón y lo pone justamente a un lado del cerebro de este gran sabio taleirán llegan los otros que estaban estudiando el cerebro de taleirán y ven los dos cerebros y pues no saben cuál es cuál y aquí la moraleja o conclusión es que los cerebros son igualitos tanto el del sabio como el del peón eran iguales no se pudo ver la diferencia igual nosotros no hay diferencia más que en lo que nosotros queramos meter a él si nosotros queremos meter basura pues eso es lo que vamos a sacar de nuestra boca y de nuestros actos pura basura si queremos meter cosas buenas pues eso es lo que va a salir también van a salir cosas positivas y nuestra actitud ante la vida va a cambiar nunca es tarde para mejorar para crecer no hay que resistirnos al cambio eso es una actitud maravillosa no resistirse al cambio es una actitud positiva querer salir adelante sin importar la edad tengo una tía también en compostela que le mando un saludo a mi tía ella está en el club de la tercera edad y ella anda organizando diario los bailes ahora para el 20 de noviembre que va a haber creo que desfile y se van a vestir muy mexicanos y de la revolución ella es la que anda ahí ella tiene 85 años y la vieran no 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 creen que tiene esa edad por la actitud que trae tiene más energía que ni yo se levanta se va a misa bien bañada se pinta y anda con todas las amigas para allá y para acá pero feliz y yo digo en cuanto la veo de verdad que se me contagia y cuando yo llegué a esa edad bendito dios ojalá y me permita llegar a esa edad yo quiero ser así porque cuando tú tienes una actitud positiva eso se contagia los demás quieren ser como tú la gente se te acerca más si todo el tiempo te andas quejando y andas de malas pues la gente se retira yo no digo que cuando te sientas malito pues claro pues está bien que te apapachen nos encanta que nos apapachen pero tampoco andarnos quejando de más y de todo hay que tener mucho cuidado con la actitud que tenemos hacia nuestra vida para que nos vaya a nosotros muy bien tenemos que tener una actitud positiva soy espejo y me reflejo acuérdense bien el tiempo se nos está acabando verdad ya híjole que rápido se me va siempre quiero agradecerles a todos ustedes que nos escuchan me encanta estar en contacto con todos ustedes a través de facebook búsquenme como gaby machuca entre paréntesis gaby de corazón para que me escriban porque me encanta me encanta recibir sus mensajes y también pues comuníquense aquí a cabina 212 22 82 es el teléfono y está a sus órdenes y gracias a nuestros patrocinadores a free pues free es especialista en alimentación y nutrición para personas con diabetes y yo sé que iban a encontrar ustedes una alternativa sana para vivir plenamente y muy felices sin importar que tengan diabetes y les recomiendo este endulzante natural vía estevia que es 100% natural es de los endulzantes que no están procesados químicamente y mucho más barato que cualquier endulzante de esos de sobrecito que pueden encontrar en el mercado vía estevia además está delicioso lo pueden utilizar los niños los adultos y personas aunque no tengan diabetes lo puede utilizar toda la familia y free se encuentra por hidalgo 122 oriente en el centro de tepic ahí también van a encontrar zapatos calcetines productos de limpieza chocolates todo jabones todo 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 delicioso para ustedes free especialistas en diabetes y nutrición y también gracias a estambres gómez pues ya para que se ponga a tejer o abordar ahí también encuentra las servilletas las fundas con diseños bien bonitos para que se ponga a bordar las agujas los hilos los ganchos y también pues ahí va usted a aprender a tejer en telar totalmente gratis y compra y su material ya va a salir con su gorrito póngase a hacer negocio esta navidad póngase a tejer bufandas gorros guantes o si no quiere gastar tanto pues de ahí hace sus regalos para toda su familia va a quedar muy bien y además pues es algo hecho por ustedes con todo su amor pues la gente lo va a valorar muchísimo estambres gómez se encuentra por zapata 106 esquina con puebla en el centro de tepic y saludos a todos ellos y estambres gómez lo mejor en estambres gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y pues vamos a tener un programa también muy bueno el jueves así que no se lo pueden perder los espero aquí en su programa gaby de corazón por el 710 de am 104.9 de fm y también por internet www.grk.com.mx para que nos escuchen y recomienden el programa gracias les mando un gran beso y recuerden que les deseo lo mejor hoy y siempre hasta